La actriz Alice Evans acusó a su exesposo Jowen Griffith de tener una relación con una amiga cercana durante tres años. Sus declaraciones surgen justo cuando el actor británico, de 48 años, anunció oficialmente su romance con Bianca Wallace, siete meses después de su amarga separación. En su cuenta de Twitter, Alice escribió, «Entonces resulta que mi esposo, después de dos años de decirme que soy una mala persona y que no soy excitante y él ya no quiere tener sexo conmigo y solo quiere estar en el set en el extranjero, ha estado en una relación durante tres años a nuestras espaldas. Buena suerte, Bianca». De acuerdo con la sucesión de eventos, Alice se percató por primera vez que estaban saliendo después de notar que Jowen compartía exactamente la misma imagen que Bianca, de quien era amiga. Su exesposo había publicado una imagen de él junto a la productora y escribió, «Gracias por hacerme sonreír de nuevo». Luego de que Alice lo acusara de abandonarla y amenazarla con gas, el actor solicitó el divorcio el pasado mes de marzo. Mediante un controvertido tuit, la intérprete de Ma en la famosa serie Vampire Diaries dijo que su esposo había dado muy pocos detalles sobre la razón de su separación. Tristes noticias «Mi amado esposo diagonal alma gemela de 20 años, Jowen Griffith, ha anunciado que dejará a su familia a partir de la próxima semana. Nuestras hijas pequeñas y yo estamos muy confundidas y tristes. No nos han dado una razón, excepto que él, ya no me ama. Lo siento mucho». Aunque el mensaje fue eliminado, horas más tarde la actriz anunció que había sido su esposo el que había entrado a su perfil y borrado la publicación anterior. «Hola a todos, no eliminé el tuit de hace unas horas sobre el abandonando. Él lo hizo. Desde mi cuenta». «Y demonios que sí, cuando estoy siendo manipulada y mentalmente torturada, demonios que sí lavaré mi trapo sucios en público», añadió la famosa. «Ambos se conocieron en el 702 Dálmatas del 2000 y se unieron en matrimonio siete años después. Sin embargo, la historia de amor no tuvo un final feliz, pues Alice aseguró que Jowen la manipuló mentalmente e incluso la amenazó con gas. Agregó que estaba muy confundida y triste en una emotiva declaración». «Por su parte, Jowen dijo que se trataba de un momento muy complicado para la familia, por lo que sus pensamientos y energía estaban con sus hijas». «Mira, como dije antes, es un momento extremadamente difícil para la familia. Nuestros pensamientos están con nuestros hijos obviamente en este momento y realmente respetaría un poco la privacidad en este momento. Gracias». «Jowen Griffith» es un actor galés conocido por su papel como el quinto oficial Haroldo en Titanic 1997. También es famoso por interpretar a MR Fantástico en la adaptación de Los Cuatro Fantásticos en 2005. Por su parte, Alice Evans es una actriz inglesa y estadounidense, conocida por sus papeles en 102 Dálmatas como Chloe y en The Vampire Diaries como Esther. «Cabe recordar que cuando Jowen y Alice se conocieron, la actriz llevaba ocho años de relación con Olivier Wittmeyer Picasso, nieto del pintor Pablo Picasso. Estuvo viviendo con Picasso en París y llegaron a comprometerse, pero finalmente rompieron la relación». «Evans dio a luz a su primera hija, ella Betsy Janet, en septiembre de 2009 y, en febrero de 2013, nació la segunda hija de la pareja, Elsimere Gould». 15.00 15.000 16.000